¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Muchísimas veces me preguntáis Oye Dani, tengo una lavadora de libre instalación, es decir, una lavadora vista pero la quiero integrar en mi nueva cocina ¿Cómo lo hago? ¿Cómo consigo ocultar una lavadora que no es de ocultar? Te entiendo, es normal Si la lavadora funciona hay que aprovecharla ¿Y qué hay que hacer? Hay que tener en cuenta un par de conceptos que hoy te los voy a explicar muy fácilmente porque justo tengo aquí detrás un módulo de lavandería Es una pieza de 2,32 m de alto y 70 cm de ancho Y ahora vas a ver por qué son estas medidas Primero quiero explicarte la parte superior porque este módulo viene pensado para colocar lavadora y secadora Aquí no instalamos la secadora, por lo tanto la dotamos de diferentes estantes para que puedan tener todos sus artículos de limpieza lo que necesitas en el día a día tanto para hacer la colada como para limpiar tu casa, tu hogar sobre todo la cocina Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué tiene que tener estas medidas? ¿Por qué tiene que tener más fondo? Mira, ven, que te lo quiero enseñar Fíjate en este punto Sabemos que la lavadora por fuera mide 60 cm Por lo tanto, ya hay una primera cuestión clarísima El módulo tiene que ser más ancho Las paredes, los costados, que conforman este mueble suelen medir cerca de los 2 cm 16 o 19 mm Digamos que son 2 cm 2 y 2 de aquel lado, 4 cm Y ahora nos queda lo último Las bisagras Las bisagras que sujetan el mueble también salen 2,5 cm Por lo tanto, 2 de un costado, 2 del otro costado y 2,5 de la bisagra son 6,5 cm Nuestro módulo, que mide 70 cm de ancho nos está dejando 63,5 cm de hueco en el interior Perfecto para colocar una lavadora, meterla y sacarla muy fácilmente Ese es el primer punto importante El segundo es la profundidad Este tipo de lavadoras no están pensadas para colocar dentro de un mueble Por lo tanto, vienen con una forma que sale aquí una barriga Tienen diferentes asas, a veces botones que sobresalen bastante Y esto es un problema, porque no tienen de fondo 60 cm A veces tienen 65 cm, incluso 67 cm Este módulo, nosotros lo hacemos de profundidad 71 cm Que con la puerta llega a medir 73 cm de fondo Y esto es importante, porque todavía detrás llegan las mangueras de agua de la lavadora Y hay un punto súper importante cuando tú colocas una lavadora que no es de integración dentro de un mueble Y es este, el cajetín Tienes que tener cuidado que el estante superior no cubra la lavadora que no vaya muy atrás para que puedas cargar fácilmente el detergente Y hay un último punto importante que tienes que tener en cuenta Me muevo un poco para que lo veas bien y es el zócalo El zócalo va remetido para adentro para que cuando tú te acerques con el pie puedas meter el pie dentro, en la parte interior Suelen ser 7 cm Por lo tanto, la lavadora, a mayores tienes que tener en cuenta estos 7 cm que el zócalo le quita despacio al mueble Esto parece como muy complicado pero es muy sencillo Lo único que tienes que hacer es un mueble más ancho, de más fondo y eso, y con todo preparado para que puedas tener la lavadora en el interior Espero haberlo explicado bien Yo creo que sí Además ha sido muy visual y ahora ya sabes las medidas que tiene que cumplir un mueble No hace falta que sea una torre Puede ser lo mismo en un mueble bajo Yo soy Daniel Colino Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!